Helonga, soy Emmymab en el episodio bonus de Dark Souls. Por fin, después de casi dos años, terminó la serie que le da inicio al canal. Este bonus se va a dividir en dos partes, principalmente con spoiler y sin spoiler, aunque en este juego no hay mucho para spoilear hablando, pero igual vamos a hacerlo así. Voy a empezar por cómo es que terminé en este juego, porque a diferencia de Stalker, no tengo ningún amigo cercano, conocido, que me haya influenciado para juzgar esto. Yo lo conocí por, como muchos, la repercusión que tuvo en las redes sociales, en YouTube y en todo eso. Y entonces, ¿por qué decidí empezar esta aventura con algo tan complicado? Bueno, una vez que ya me había picado la curiosidad, naturalmente lo pidí a Tief a Dark Souls. Yo estaba apenas saliendo de mi hecha de ilegalidad, y bueno, con todo lo que decían, que era un juego muy complicado, yo creí que no me iba a gustar, o sea, que iba a ser difícil por ser difícil, así de garca. Mientras lo jugué, pirateado, iba con bastante desconfianza, pero me iba gustando lo que me iba cruzando. Pero, eventualmente, no sé en qué momento, supongo que, habéis llegado hasta Orten Smoke, porque me había enterado de que eran así como, los más complicados del juego, pero sin mucha más información. Entonces, la verdad no me acuerdo si les gané, o si les gané obviamente fue consolar. Pero a partir de ahí, me bajé un trainer, me puse inmortalidad, y a la mierda. Continué jugando ahí, con la inmortalidad. Y entonces, fue cuando, con la tranquilidad de no morir, empecé a ver el juego como se supone que hay que verlo, ¿no? Empecé a investigar ahí, las posibilidades que te da el juego, las opciones, los caminos, cómo está todo conectado ahí, siempre con la wiki en la mano. Bueno, y empecé a notar que, si bien el juego es difícil, es difícil al estilo japonés, como dicen los Simpsons, que lo había mencionado. Ellos castigan la ignorancia, y es lo que es Dark Souls. Igualmente, así, pirateado y con Tempa, me lo pasé de arriba a abajo, con DLC y todo, me acuerdo que en el DLC ni te até de hacerlo sin Tempa. Pero como sabía que iba con Tempa, y el juego ya me había gustado, decidí pasarlo y comprármelo, ahí, legalmente, por Steam. Yo creo que la lección más importante, así para motivarlos, si es que no vio mi sello, no lo conocen, es que hay poder para el que lo busca. El que te dice que Dark Souls es muy difícil e injusto, no está viendo todo lo que el juego ofrece, porque si uno busca en internet, lo más sorprendente es ver a alguien ganarle a un boss con pocos recursos, y hay gente que lo hace con lo básico que te da el juego. Van ahí en bolas, esquivando, sabiendo los movimientos del enemigo, y le ganan. Pero lo que menos se ve es el desarrollo del personaje. O sea, vos podés desarrollar tu personaje, ser rigioso, y matar todo de una piña, es posible, se puede hacer eso, lo cual le hace el juego ridículamente fácil. Esta última frase, no escuché a nadie que la diga, pero es así. Otra cosa que escuché con la gente que le gusta y defiende el juego, que uno siente como una gratificación, ¿no? Al derrotar enemigos que tanto te costa, ¿eh? A mí no me pasa eso, no me pasa en ningún aspecto de la vida. Yo soy un mal perdedor. Yo me pongo muy mal cuando pierdo, y no siento mucha satisfacción cuando gano. Bueno, por eso ahí, yo tengo que estar seguro que voy a lograr las cosas por este motivo. Porque simplemente lograrlas no me termina de satisfacer. Lo que me pasaba en Dark Souls es que, sí, le gané a un enemigo rigioso, pero estoy siempre, 90% seguro que va a venir uno peor. Eso es lo que yo pensaba. Pero bueno, esta mentalidad también es la que me motiva a ir hasta el final. Porque ahí es cuando me voy a sentir completo, digamos. Bueno, entonces, hablando de la jugabilidad previamente dicha, también hablé ahí hablando con la comunidad, me dijeron dos cosas. Que le ponga mods, que corrigen fallas del juego, que hacen que todo ande más lindo, y que lo juegue con joystick. Yo no hice ninguna de esas cosas porque el juego no fue pensado de esa manera. O sea, hay gente que lo hace y dice que sin eso es sin jugarle. Bueno, yo tengo una serie de unos 50 episodios que demuestran lo que conté ahí. Los mods no tengo idea. Y yo, el joystick puede ser, o sea, puede que el joystick sea mejor que el teclado. Pero al mouse no le gana nada. Además no es lo que se dice un hack and slash. En esos juegos sí, un joystick es mejor. Pero acá, que hay que ser cuidadoso, observador, preciso. No, no, no. Vamos a ir teclado toda la vida. Y los frames ilimitados a mí no me molestan. Aparte cuando yo subo los videos, al video le aumento los frames. Se ve un poco lento, pero se ve bien. Y por último, en esta primera parte, ¿Cómo está contada la historia? Esto de que es muy vaga, si no te detenés a hablar con cada tipito que veas, al leer la descripción de cada item, vas a terminar el juego matando a un montón de gente sin saber por qué. A algunas personas esto no les gusta, porque venían por una historia. A mí sí, me gusta bastante. Y aparte vi un video de lo que creo que es uno de los desarrolladores del juego, que hicieron esto para que el jugador cumpla su rol. No nos olvidemos que esto sigue siendo un RPG, juego de rol, y que además si ves el menú del personaje, es igual a una hoja del personaje. Está hecho así. Pero bueno, con esto, nosotros cumplimos nuestro rol. La motivación nos la damos nosotros, qué hace nuestro personaje ahí, todo eso es propio de cada jugador. Y en alguien como yo salió bastante bien, digamos. Me siento bastante cómodo en ese tipo de historia. Estaba pensando si darle una puntuación o no. Porque me parece que no tiene sentido, o sea, si hice una serie de 50 y pico episodios, evidentemente el juego está bueno y me gustó. No le voy a dar una puntuación baja. Ahora, ya hablé de todo lo bueno. Si le quiero marcar, no algo malo. Pero algo que estaría bueno que tenga, es algo infinito. O sea, te podés hacer muy curioso. Pero no es infinitamente curioso. Sí, estoy pidiendo mucho. Pero igual entiendo por qué no. Porque le quisieron dar un poco de valor al tema multijugador. Salió bastante mal. En este primer Dark Souls. Y por eso, los personajes tienen que tener un tope. Ya que en K.E.P. de acá, voy a tirar una opinión sobre el tema online. Sí, me gusta bastante. Algunos se quejan de que quizás los que te invaden se aprovechan del lag. En temas de Loe me encanta. ¿Cómo es esto de que porque el tiempo anda mal? Otras personas que están haciendo lo mismo que vos pueden invadirte y todo eso. Un grupo que me gusta bastante, pero nunca lo pude ver en acción. Es la policía. Lo que yo le digo en la banda de Windolink. Eso de que haya una policía que persigue a los pecadores invasores. Es un concepto que a mí me gusta mucho. En fin, creo que con esto puedo cerrar la primera parte de este bonus. Para dar paso a la parte que sigue, en el cual voy a hacer un análisis del juego. Voy a hablar de algunos personajes, incluyendo el mío. Tratar de explicar un poco la trama. Y al final contarles un poco del futuro de este juego y los otros que siguen de esta saga, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Be happy.